Hola que tal amigos de Youtube, ya estamos aquí de regreso con otro video más para mi canal Canisita Belderábano y bueno, les quiero contar que ya estoy en mi libro, este libro que estoy haciendo por internet que es en Wattpad, pues no me sigan, pues ya síganme en la aplicación Wattpad es una aplicación muy padre, donde vamos a hacer unos libros bien padres y la verdad me encanta, me encanta esa aplicación entonces tienen que seguirme como Karencita94 en Wattpad Karencita94 en Wattpad pues ya ahí voy a contar sobre mi vida y así, así que ya estoy haciendo ese libro y otras cosas que les quería contar, que no pude estar en radio Zopilote con Marco Ochoa porque hubo unos problemas y así, pero muy pronto no voy a estar y así que síguenme en mi red social Twitter aroba Karen Valde 94 y bueno, hasta luego, muchas gracias a todos los que me han dicho buenos comentarios como Berenice, creo que es Berenice, no sé qué Berenice y gracias, gracias, gracias a todos y bueno, adiós, chavos